Vamos estudiantes, anda a jugar. Estudiantes arriba, estudiantes abajo. En la Liga Argentina, en la Copa Libertadores. En la Liga Argentina, en la Copa Libertadores. En la Liga Argentina y en la Copa Libertadores. Perfecto. Empaté 0-0 con Banfield. Es normal sentirse mal cuando tu equipo pierde, pero un hincha de corazón nunca deja de alentar. Sí, Argentina, tenés que demostrar que sos un hincha de corazón. Como yo, por ejemplo, que me tatué a mi equipo favorito en el brazo. ¿Clubo Atlético Independiente de Avellaneda? ¡Pero si son unos muertos! Quedamos afuera en la Copa Libertadores y estamos 11 en la Liga. Debería haber una forma de conseguir los resultados que queremos. ¿Y por qué no quemamos la cancha otra vez? No, la cancha no se quema otra vez. Se está siendo remodelada. Bueno, pero si quemáramos la cancha... No, nada de quemar cancha. ¡Yo sé! ¡Nada de quemar la cancha! ¡Oh! La Liga Argentina es verdaderamente vergonzosa. Son 28 equipos y solamente 3 de ustedes están en torneos internacionales. Es culpa de equipos muertos como unión. ¡Cállate si vos sos mi hijo! ¡Pero sos un muerto igual! ¡Vamos, sabonero palanca, sabonero palanca! Yo le ganamos 1-0 a Ferro en la Copa Argentina. Ahora vamos a ver quién es mi siguiente rival. ¡Ey, Boquita! ¿Este es mi rival de octavos? ¡No! Yo quería al muertito. ¡No, Boquita! ¡No me mates! ¡Toma la Copa Argentina y andate! ¿Qué? ¡No, Agropecuario! Yo no te quería... ¡Oh, sí quería! ¡Mmm! Ya llegué a octavos. ¿Cómo sería mi vida si robara otra Copa Argentina? ¡Ya fue! ¡Voy a robar la Copa Argentina! ¡Ponete pillo, Agropecuario! ¡Oh! Bueno, la voy a robar igual. ¡No!